Hola a todos, saluda Néstor Cine desde Hollywood, California, para compartir con ustedes una crítica express de la nueva miniserie de Netflix titulada When They See Us, basada en un evento que realmente conmocionó a Estados Unidos a finales de la década de los 80, cuando 5 adolescentes, 4 afroamericanos, 1 latino, fueron acusados de haber ultrajado a una mujer en el Central Park, entonces se conoce un poco todo este caso como los 5 del Central Park, si alguna vez escucharon esto de Central Park 5, que pasaron la mayoría de ellos más de 10 años en la cárcel, uno de ellos aún más, y después se terminó comprobando, digo alerta de spoilers, que eran inocentes, entonces habíamos tenido bastantes documentales alrededor de esto, pero si no me equivoco, esta es la primera miniserie o producción ficcionalizada, vamos a decir, un poco entre comillas, con actores, haciendo estas, recreando estos acontecimientos de la vida real, entonces tuve la oportunidad de verlo, y me pareció impresionante el nivel en todo aspecto en lo que tiene que ver con la realización, la dirección, las actuaciones, Abba DuVernay, que yo la critiqué bastante por el trabajo muy pobre que hizo en la película A Wrinkle in Time, pero yo siempre dije, con Selma y con el documental 13, también un documental original de Netflix, que explora precisamente la tragedia real que tiene que ver con Estados Unidos y con este encarcelamiento sistemático de las minorías acá, en este país, demostraba que tiene talento y sobre todo tiene talento para contar ese tipo de historias, y eso queda más que recalcado en esta oportunidad, donde realmente la parte del casting, en la parte de sacarle grandes actuaciones a actores con mucha experiencia, como un John Leguizamo, que realmente brilla bastante en esta producción, pero también niños, actores jóvenes que recién están empezando, y es realmente de principio a fin, impresionante, conmovedor, tal vez alguien pueda decir, Néstor, me parece que por momentos esto transita demasiado en lo melodramático, en lo poco exagerado, pero me da la sensación que ese tono tiene sentido y se ajusta bastante a una situación tan extraordinaria, donde las emociones evidentemente deberían estar al máximo, y donde había personajes que, si uno ve la vida real al día de hoy, parece que son salidos de una ficción, como pasa con Trump, que acá tiene cierto tiempo en pantalla, porque es bastante conocido el hecho de que en su momento él salió a la televisión, Donald Trump pagó a periódicos de Nueva York, pidiendo la pena de muerte para estos muchachitos, que si no me equivoco, uno tenía 16 y el resto tenía 14 años, uno tenía 15 y otro 14 años, niños, niños, realmente, con un montón de evidentes falencias y carencias en lo que tiene que ver con el caso en contra de ellos, donde no había más que sumar 2 más 2 es 4 para darse cuenta que algo estaba mal en este caso, que no era algo tan sencillo como para salir a pedir la pena de muerte por unos muchachos, y también un caso que impactó mucho la política y realmente causó un daño también en las comunidades de las minorías en Estados Unidos a la hora de la confianza que se podría intentar establecer con el sistema político, con las autoridades, etc. Entonces, Abba Dovernei, trabajo fantástico. Los actores, un trabajo genial. De estos muchachos, quisiera resaltar a uno, aunque todos hacen un gran trabajo, que se llama Jarrell Jerome, que interpreta al personaje de Corey Wise, y es el único que no cambia de actor, porque todos los otros, como eran menores, les asignaron un actor más niño, y después, cuando lo vemos de grande, es un actor diferente, más adulto. Y este muchacho hace la versión niño y la versión más adulta del mismo personaje. Lo habíamos visto en la película de Moonlight, había alcanzado una buena impresión como un rol secundario, y acá él es prácticamente protagonista del último episodio. Son cuatro episodios, y los cuatro van transitando como diferentes etapas en todo esto, cuando suceden estos acontecimientos en el Central Park esa noche, cuando los llevan a la comisaría a interrogar, después cuando ya comienza el juicio en el otro episodio. Entonces, cada episodio se va enfocando en diferentes cosas, que al mismo tiempo que son tremendamente específicos, los iluminan una realidad que lamentablemente en cierta parte todavía se sigue manifestando al día de hoy. Entonces, este muchacho me afectó tanto, me destrozó tanto el alma verlo, porque es tan expresivo con su mirada. Me hizo acordar a gente que conozco, me hizo acordar a mi hermano, mi primo, cuando era niño, en su forma de ser, y después verlo ya de adulto, cargando la mochila de todos estos años, de estar encarcelado y todo eso. Y me encanta cómo la cinematografía a cargo de Bradford Young, que es un gran director de fotografía afroamericano, que precisamente trabajó con Abadou Bernay en Selma, y después hizo Arrival, y después hizo solo a Star Wars Story, y ahora está a cargo detrás de cámaras. Abadou Bernay dirige todos los episodios. Cómo puede crear este sentido de aislamiento alrededor de cada muchacho que estaba prácticamente solo en muchas de estas situaciones durísimas. Así que un gran drama carcelario también por ese lado. Si a alguien le gusta algo como fue Jojan Redemption, por ejemplo, hay ciertos momentos que pueden recordar algo así. Así que, por un lado, algo bastante duro. No es algo liviano para pasar el rato, pero me parece importante, me parece interesante, y también me parece que tiene un buen valor de entretenimiento, como un drama nada más. Así que, por todo eso, les recomiendo esta producción When They See Us. Los invito a seguirme en las redes sociales, a suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo con sus amigos y dejar su comentario, porque la conversación sin Netflix Geek es lo más interesante. Hasta la próxima, ¡chao!